Hoy estamos en Antolonia, todos mis chamacos de Pitufo de Azzolia Ya llegó Marcos en vivo, vámonos, vengan las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena, la cumbia se abraza Dicen, pa' mi chamacos de Chabuco Venga para, todos mis chamacos de Pitufo de Azzolia Dicen desde México, venimos, a donde nos llegamos Siempre sonando, el famoso Beto Polines, la famosa carismática Pabey El famoso Charlie Ruiz, Cherokee Jiménez, Caterine Alexander, misterioso, la muñeca de Nueva York Caterine, hoy, mañana, siempre Caterine, por cien de celos, que bueno Si Venga Dicen Me gusta la moda Yo te traje un churro Te traje mi banda 52 La noventa Crackero Mousy Purpujas Ese popote sin cachorro Ratero y Chabuco Bello y Cali Doce colores Yo no he liberado Es Lupi Roca Cris Dieciocho Es Jumpy Spooky Maravilla Es el Pichoni Freddy Coneja y Bimba Shorty Los tres moscos Hasta México Es el Pikachu Allí en la prisión Hoy nos recordamos como no Tocaleje, 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 tocaleje Me hace reír Soy pitufo hasta morir Mi carnal Ese pinche pollo Chapo y Chabuco Cachorro Lío Dieciocho Samurai Roca Negri Angelito Cali Colores Maravilla Toda la Cinco Dos 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 Astorio Mario Todos mis chamacos soy Un palazo de amandraso Pala Pala Si Dice el diablo Nos quiere la muerte Nos persigue La virgen nos cuida Dios nos protege Somos sus padres y maestros Pitufo nos encuentra y nos Zambichamando el cachorro Chamuco Cali Scrabichano Pierri dieciocho Pollo y Samurai Poli Colores Gris y Junior Maravilla El Chapo y el Gio Ronga Niño Ángeles Boki Copanazo Marajos Pala 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 Latino Pala 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 Puro cumbalero, puro cumbalero Puro cumbalero, puro cumbalero